¿Qué es la reforma constitucional? Por supuesto que hoy cambiaría muchas de las cosas que digo en ese libro, no las sustanciales, por supuesto, no el objetivo, pero debo reconocer que incluso en aquel tiempo hay algo que hace poco decía Guaventura de Sousa Santos. Hace 30 años en política se hablaba poco de la justicia, pero en estas décadas se ha judicializado la política y se ha partidizado la justicia. Y digo partidizado, no politizado, porque la justicia siempre tiene que ser política, es un gobierno, una rama del gobierno del Estado y no puede haber una rama del gobierno que no sea política. Naturalmente, como gobierno de la polis, cada sentencia es un acto de gobierno, de modo que cada sentencia es política. Pero una cosa es la politización de la justicia, que es sana, que dentro de la justicia haya pluralismo ideológico, que haya tensiones, que haya discusiones, eso es sano. Lo que no es sano que haya gente que la manejen por teléfono o gente que se ponga a disposición de un grupo político generalmente de una minoría y generalmente de una minoría reaccionaria. De cualquier manera, lo que vemos en el continente cuando se dan estos fenómenos es algo que lo estamos viendo en la Argentina muy claramente. Hay quienes hablan de la corporación judicial, como si fuera una cosa piramidal, hay quienes hablan de la familia judicial, como si fuera toda una comunidad. No, no es así. La justicia es una burocracia en términos sociológicos, y no uso burocracia en sentido peyorativo, las burocracias son necesarias para que funcione un Estado. Es una burocracia que tiene una minoría que se partidiza, una minoría que directamente toma injerencia de una manera regresiva en materia de derechos humanos y de derechos en general. Tiene quizá otra minoría, más o menos consciente, y tiene una gran masa en el centro, una masa silenciosa, una masa que son conservadores, pueden ser, no sé si votaron a Macri, no me interesa, no es ese el asunto. Esa masa, esa masa de gente que trabaja, que no hace tan mal las cosas, que si las hace mal más bien es por la estructura que tiene el Poder Judicial, pero que dice, yo no entiendo nada de política, yo no me meto, pago mi trabajo, voy a las 7 de la mañana, estudio mis causas, mis expedientes, hago mis sentencias, y creen que con eso se salvan. Y es como todo aquel que dice, yo no sé nada de política, yo no me meto. Claro, la política se la hacen los otros. Un día, algún día, respecto de toda esta regresión que estamos viviendo en la región, y especialmente en nuestro país, algún día, alguien va a pedir rendición de cuentas. Y lo que sospecho, presumo, es que como siempre, cuando hay que rendir cuentas, el que paga el pato es el más vulnerable, porque es el más torpe. Y los jueces, los jueces al partidizarse, al meterse en política, son una suerte de elefantes en un bazar. En consecuencia, es más que probable que a la hora en que se pidan que haya que rendir cuentas de esto, el chivo expiatorio sea la justicia. Y ahí no se va a distinguir entre uno y otro, porque la gente no distingue. Y la bronca se está dando con la justicia. De modo que creo que lo que podrían hacer los jueces de la masa anónima y silenciosa es empezar a ponerse las pilas y empezar a poner distancia de sus colegas que están vergonzosamente actuando partidistamente. ¡Gracias!